Reconectamos MTV Internacional. Ok, para continuar ahora les tengo a una vieja amiga quien ganó el Grammy este año por mejor álbum mexicano-americano con el disco Selena Live, ella lo grabó en Corpus Christi, Texas, con su grupo Los Dinos y Selena acaba de firmar un contrato también para grabar su primer disco en inglés, Tex-Mex en inglés, esto sería como country. Aquí tienen a Selena con el tema que le da nombre a su sexto álbum, es Selena con Amor Prohibido. Yo ya regreso con John Secada, General Public, será a ti y más cuando MTV Internacional vuelva a tu órbita.